Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé ¡Taki taki! ¡Taki taki rumba! Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé ¡Taki taki! ¡Taki taki! ¡Taki taki! ¡Taki taki! Quieres un besito o unnakis, bure flotas como el Saki Saki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Yo te demasivo, bobre y maqueta de tu barra I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canani is underbeat it He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Oh, 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 oh Just say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party We used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but I don't know what can stop me What my tacky-taki want, see my tacky-taki get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki